No existen alternativas de control biológico para todos los cultivos de primavera, falso. En otoño y en primavera, tanto las plagas como los enemigos naturales disponibles son los mismos. Lo que cambian son las condiciones, que en primavera son mucho más favorables para el desarrollo de las plagas, pero también para los enemigos naturales. El secreto es la anticipación. Cambian las reglas del juego. Por lo tanto, establecer las plantas bánker antes de la plantación del cultivo y poder introducir lobularia te va a ayudar a tener esa fauna auxiliar disponible en cualquier momento para cuando pueda aparecer cualquier foco de pulgón. Es muy importante, como os digo, cambiar esas reglas del juego. Y en este caso, el agricultor tiene que estar muy pendiente a la aparición de cualquier pequeño foco que se puede disparar en cualquier momento. Por lo tanto, es fundamental estar pendiente de tu cultivo y favorecer, mejorar las condiciones de juego para tus aliados. Si estableces también setos de flora autóctona afuera, también podrás tener esos aliados que en un momento dado te entren a tu cultivo y te echen un cable. Pero sí que existen esos enemigos naturales disponibles y sí que son efectivos, solo que hay que ponérselo más fácil y esto es como la guerra. Hay que intentar que nuestro ejército sea más numeroso que el del enemigo. Por eso, te animo a que hagas control biológico en tus cultivos de primavera. Porque de esta manera, cuando empieces tus cultivos de otoño, comenzarás con una situación mucho más limpia y mucho más favorable. Por favor, haz control biológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!